Deja tu me gusta si quieres Robux Gratuitos ya saben que los promo codes Para los que no sepan son códigos Los cuales te vienes a esta página Y los canjeas y al canjearlo Te dan accesorios gratis Los cuales puedes personalizar tu avatar Al máximo así que pues Nada chicos si quieres un montón de accesorios Así como yo pues acabas de llegar Al video correcto ya que el día de hoy te lo enseñare Y pues nada chicos antes de todo Mencionarles no olviden de suscribirse Suscríbanse todos al canal Vamos vamos baby Suscríbanse para no perderse todo lo nuevo Ya que los promo codes a lo largo del mes Roblox esta lanzando Promo codes nuevos Así como eventos y Posibilidades de ingresar también Códigos dentro de juegos para que Pues canjees con estos códigos Accesorios que también se te van a estar Dando en tu cuenta entre muchas Otras cosas mas así como también No te pierdes la oportunidad de participar Por los Robux chicos que ya saben que yo Yo tengo un grupo de Roblox el cual tiene casi Un millón de miembros y tiene una tienda De ropa ahí de Roblox Y pues esta tienda ya saben chicos que Pues vende bastante En este caso pues A todos los que se metan a mi grupo de Roblox Y empiecen a comentar su nombre de Roblox En el video del día de hoy Tienen que estar haciendo esas dos cosas Bueno en este video todos empiecen a dejar su like Cada like va a ser un Robux Vamos a ver a cuantos likes llegamos A cuantos Robux podemos lograr juntos Y pues como les digo ustedes solamente ponen ahí No se un comentario positivo El signo de mas es su nombre de Roblox Me voy a ir a los comentarios Y pues intentare mandarles Robux Ya que hay muchos que pues Si comentan y participan y todo Pero no están en mi grupo como esta personita No está en mi grupo Pero como les digo yo Les voy a estar mandando Robuxitos Ahí uno por uno Así como lo están viendo en el video Así que que esperan Participen Y pues miren Pues les voy a estar mandando 50 Robux Así que pues nada Miren así como a este Ya se le mandaron los Robux Y le van a llegar a su cuenta Y bueno chicos Pues ustedes van a tener una cuenta Más o menos así Para los que vayan empezando Obviamente hay suscriptores Que la tienen ya bien chetada Pero Pues miren La cuenta que tengo yo ahorita No tiene Robux Soy pobre chicos Y sin accesorios Sin nada Estoy en la quiebra hermanos No tengo nada No tengo nada 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 Y pues el día de hoy Le vamos a conseguir un montón de accesorios A nuestro avatar Para que se mire bien guapo Para conseguir los accesorios Todos los que estén viendo este video Lo único que deben de hacer Es irse a la descripción Ahí tendrán un link El cual va a decir Promo code Aquí Igual que aquí Pero pues va a ser otro link Ustedes solamente le van a dar click Se los voy a estar dejando Así como está aquí En la descripción Y en los comentarios fijado En este caso Como pueden ver Aquí dice Promo code Filtrado En este caso yo Y bueno chicos Les voy a estar dejando un link En la descripción El cual los va a mandar Directamente A esta parte Aquí simplemente Ustedes van a entrar Gente Y para que enjanjeen Los promo codes Septiembre 2021 Ya solamente bajan 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 un poco Le dan aquí Donde dice Lista de promo codes Activos Septiembre 2021 Y pues aquí Ya que estén aquí Chicos Aquí empieza lo interesante Ya que Pues aquí van a encontrar Todos los promo codes Esta parte Tiene la lista De los promo codes Funcionando Septiembre 2021 ¿Qué significa esto? Que es una lista chicos La cual se mantiene Siempre actualizada Y pues esa lista Ustedes cuando entren Pues si hay un nuevo promo code Ahí va a estar Si un promo code Deja de funcionar También lo van a quitar Así que todos vayan Y pues chequen Posiblemente cuando yo Estoy grabando este video Pues unos promo codes Estén aquí Posiblemente si ustedes Entran en unos minutos Y dejen de funcionar uno O salga uno nuevo Pues ahí va a estar La lista actualizada Así que pues nada chicos Como les digo Estén pendientes Muchos me preguntan De que si como yo le hago Para saber Cuales promo codes Están saliendo Como saber Cual es un promo code nuevo Como me entero yo Pues estoy checando Este sitio web La verdad es que yo Les paso el truco Para que ustedes lo sepan Y pues aquí solamente Bajan un poco Aquí va a estar La lista actualizada Con un montón de promo codes Y para canjearlos Simplemente tienes que venir Aquí donde dice No olvides entrar A la página oficial De Roblox Para ingresar los códigos Le das click aquí Y te manda directamente A la página oficial Como pueden ver Aquí estoy dentro De mi cuenta Pueden ver de que Mi avatar Vamos a abrir Nuestro avatar Pueden ver de que No tengo ningún accesorio Y pues vamos a empezar A canjear los promo codes Por ejemplo Copeo esto Lo copeo Y me vengo por acá Bueno aquí Y pegamos el código Que copiamos Como les digo Esto es mucho más fácil Como pueden ver Código canjeado Y pues así Consecutivamente Con todos los que tú quieras En este caso Por ejemplo Me vengo por acá Copeo el otro código Que está aquí Lo copeas Te vienes otra vez Para acá Para Roblox Lo pegas Y le das canjear Y como pueden ver Otro promo code Así lo pueden hacer Con todos los códigos Que están aquí Como les digo Son un montón de códigos Lo interesante Y como les digo Lo que más les va a gustar Es de que pues Cada accesorio Si nosotros le damos aquí En accesorios Pueden ver De que me dieron Estos lentes Y pues Esta sopa Pues la verdad Bastante épica Que tú te la puedes equipar Y como pueden ver Mi personaje Anteriormente No tenía nada Ahora tengo Estos dos accesorios Bastante geniales Y pues ya saben Que todo esto Que saca Roblox Cuando salen Nuevos promo codes Y todo eso Pues resulta ser Siempre bien exclusivo Ya que pues Sale de eventos Y pues son accesorios Normalmente Que se vuelven exclusivos Porque los promo codes Y ojito con esto Solamente están disponibles Por tiempo limitado Así que Pues corren a canjearlo Estén aprovechando Los promo codes Porque ustedes van a ir Juntando los promo codes De todo el año Y pues puede ser De que salga un promo code El día de hoy Y tal vez en un mes Ya deje de estar disponible Y ya no lo pueden canjear Así que Se vuelve un accesorio Muy exclusivo Y pues Las personas que Vayan entrando al juego En tiempo después Ya no van a poder Conseguir los accesorios Que tú tienes Y pues la verdad Es que están bastante épicos Así que Por ahí chicos Yo me despido Ya saben Link en la descripción Vayan todos a canjear Los accesorios Espero les haya gustado Mucho Como les digo Estos canjeamos Pero ustedes pueden canjear Todos Este video lo hago Rápido Sencillo Fácil Para que todos vayan Y canjeen los promo codes Chequen si un promo code Nuevo salió Y para nada chicos Yo me despido Los quiero mucho Bye 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 Chau